Mi nombre es Carmen, o Carmencita, como me solían llamar. De esta forma comienza la autobiografía de Carmen García. Hoy le entregaban su libro ya terminado, lleno de recuerdos, fotos y anécdotas de toda su vida. Durante un mes ha estado entrevistándose con Mamen Sendra, publicista y ahora emprendedora, que ha iniciado una apasionante aventura junto a su compañero Quique Carballo. Tu autobiografía es el nombre de un proyecto que ve la luz en Málaga y que pretende recuperar los recuerdos y ayudar a las personas a dejar su legado en un libro que resume su vida. Te pones a analizar, te pones a repasar el libro y te recrea más en lo que ha sido tu vida, y te fijas en las cosas que a lo mejor las cuentas de palabras y no se reflejan tan bien como cuando están escritas, porque las puedes ver una y otra vez y puedes repasar y ya te digo, te recreas en lo que ha sido anteriormente tu vida. Aquí estoy viendo una foto que no tiene nada que ver conmigo, pero me imagino que cuando yo le comenté de Silvana Mangano, de una película, que cuando entonces tenía yo, pues Quique, y se salió en el diálogo cuando la película... Un formato sencillo pero conmovedor, escrito en primera persona, que quedará de generación en generación. Quique es el responsable del diseño gráfico de cada libro, todos distintos y personalizados. Tu autobiografía nace de un deseo personal compartido por todo el mundo. Lo que hacemos son, elaboramos biografías personalizadas, es decir, contamos la historia de una vida, la historia de tu vida. Hacemos un libro tangible con la historia de la persona, ilustrado con fotografía y totalmente entregado en pasta dura y a todo color. Vamos a casa del cliente o a donde el cliente quiera, hacemos una entrevista, allí mismo no nos llevamos nosotros ningún tipo de documentación, sino que escaneamos fotografías, partidas de nacimiento, recortes de prensa, todo lo que tenga. Y lo que hacemos es que nos llevamos esa información, lo recopilamos, hacemos un boceto que le entregamos al cliente para que lo pueda corregir y una vez que tengamos el visto bueno, ya pues lo maquetamos y lo editamos y hacemos un libro tal y como el que compraría en cualquier librería. Pues las ocasiones perfectas para hacer un regalo de este tipo, pues pueden ser navidades, aniversarios, incluso jubilaciones, también pueden ser, pues bueno, alguna boda, porque también hacemos una versión especial para novios, donde contamos la historia del novio, la historia de la novia y la vida en común. O sea que podemos escribir cualquier tipo de documento que el cliente necesite, discursos de boda o incluso también memorias de empresa. Mamen y Kiko presentaron su proyecto ante un centenar de personas en las instalaciones de SIC, donde sortearon una autobiografía a uno de los asistentes. Para llegar a todo tipo de públicos, ha abierto una cuenta en Facebook, en Twitter y en su web, donde ofrecen toda la información necesaria. A partir de ahora será más sencillo cumplir los tres propósitos de la vida, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, aunque en esta ocasión será tu autobiografía.